...que Carlitos había cambiado su nacionalidad, porque Berta se asustó mucho cuando se enteró que familiares habían recibido la documentación, la citación mejor dicho, para presentarse al ejército. Ella temió por la vida de Carlitos. Gardel, un francés, se decide a fraguar su documentación para poder viajar a París. Razano lo aconsejó de ver un cónsul uruguayo aquí en Buenos Aires. Cuando preguntó dónde lo ponemos que nació, entonces Razano dijo en Tacuarembó, Razano, Tacuarembó, ¿cuándo nació usted? Entonces Gardel, para desfigurar más su verdadera situación francesa, se agrega tres años más. La documentación uruguaya de Gardel ha sido objeto también de numerosas discusiones. Nace aquí una segunda teoría sobre el verdadero lugar de nacimiento del cantor. Bueno, Gardel en definitiva nació en la estancia Santa Blanca, cerca del Valle Edén, en Tacuarembó, Uruguay. Carlos Escayola era el dueño de Tacuarembó y se casó a lo largo de su vida tres veces, las tres veces con las tres hijas del cónsul de Italia en Tacuarembó. La tercera se llamaba María Lelia Oliva y cuando estaba casado con la primera embarazó a María Lelia y ahí fue que nació Carlos Gardel en la estancia Santa Blanca y ese es el origen paria de Carlos Gardel. La teoría del origen uruguayo de Gardel no es reciente, así lo prueba este testimonio, que data de 35 años atrás. Él actúa como uruguayo. Sus colaboradores, a través de los años, han sido casi todos uruguayos. En cualquier momento que tenía cierta facilidad para viajar, sigo en Uruguay. Todos los actos jurídicos están hechos a Carlos Gardel, nacional uruguaya, nacido en Tacuarembó, 11 de diciembre de 1887. Incluso el acta de defunción que se emite en Medellín después del accidente, dice exactamente lo mismo. Yo conozco esta canción, lejana tierra mía, ¿verdad? La entonaba para adormecerme una abuelita temblón y fragante, que tenía un viejo parlar español, florecido de leyenda, lejana tierra mía. Y el nieto dormía y la abuela... Enrique Strásulas, escritor pero también diplomático uruguayo, no tiene dudas. Gardel ha nacido en Uruguay. Y cuando Gardel tenía 4 o 5 años, llegó la compañía francesa del oro a Tacuarembó, y la planchadora era Berta Gardez. Escayola le dio 3 mil pesos a Berta Gardez para que sacara a ese chico, que era Carlos Gardel, del país. Y a Berta Gardez no se le ocurre mejor idea que traerlo a Buenos Aires. Gardel sabía que no era la madre, obviamente. Pero la tomaba como la madre, porque era la única madre que tuvo. La nacionalidad de Gardel alimenta desde hace décadas una discusión iracunda y un poco irracional. Ricardo Ostuni agrega una alternativa que profundiza el misterio. Gardel no fue francés, fue uruguayo o tal vez argentino. La otra teoría posible es que ella haya tenido un solo hijo, que es este hijo nacido acá en el río de la Plata, como digo yo, y que allá haya un homónimo al que después se lo puso en circulación para justificar las cuestiones del testamento. Para Ostuni, Gardel nació en el río de la Plata y nada tiene que ver con su homónimo francés, Charles Romual Gardez, aquel que figuraba en el acta de nacimiento de Toulouse. Sus fuentes son las propias palabras del cantor. Le preguntan un día, ¿usted no le tiene miedo a la vejez? Y él contesta textualmente, quien tiene sangre criolla en las venas jamás se asusta del porvenir. En medio de las controversias, hay quienes prefieren poner el foco en otra dirección. A mí me parece tan, tan absurdo pelearse por si nació en Tacuarembó o si nació en Toulouse. Además, yo en mi libro lo hice, puse las dos teorías, porque bueno, está bien, están las dos teorías, pero lo importante es que Gardel estuvo vivo, fue Gardel y sigue existiendo y cada día canta mejor. Los orígenes de Gardel se pierden en las sombras, pero lo más misterioso es que su figura se mantenga inalterable en el tiempo. Para los argentinos, cada día canta mejor. Cuando estén secas las vidas, te tocan sin ver, te voy a apretar. Buscando un pecho por acá, para morir a abrazar. Cuando te dejen tirar, después de sinchar, lo mismo que a mí. Cuando un manche que a tu lado se prueba en la ropa, te lo vas a dejar. Se acordará el respetario, se un día cansado, se puso a ladrar. Pero que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Mira, mira. El arte inigualable de Carlos Gardel lo convierte en el máximo cantor de tango de los años 20 y lo lleva, por fin, a debutar en el cabaret Florida de París en 1928. Dos años después, Gardel interpreta 10 canciones para una serie de cortometrajes. Esta es la primera experiencia de cine sonoro en toda América Latina. Con gira, gira. Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así me comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiel. Pero dice cosas amadas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que crea, vallando, vallando, te largue para. Cuando entrevierta vía, te rumbo de esa esperanza. Cuando no tengas ni fe, ni ser vaso de ese claro, no sea el sol. El éxito de sus discos y su participación pionera en estos cortometrajes impulsan la carrera de Gardel en el cine internacional. Los estudios Paramon lo llaman para filmar su primer largometraje, Luces de Buenos Aires. Tampoco hay nada hoy para usted, don Anselmo. En el 32, Gardel filma otras tres películas en Francia. Al año siguiente, vuelve a actuar en la Argentina, pero ya es un artista consagrado internacionalmente. En 1934 se filman, en menos de tres meses, sus primeras películas en Nueva York, Cuesta abajo y el tango en Broadway. ¡Luke, New York! ¡New York! ¡Luke, New York! 1935, la proyección del cantor en el mundo se consolida. En los meses de enero y febrero, se filman los que serían sus dos últimos largometrajes, el día que me quieras, el día que me quieras, será más libre de la vida, mi luz de amor, y un rayo misterioso, mirarán Subaru. ¡Siempre que serán su край, eso es verdad que serán sus caseros. Junto a sus guitarristas y al poeta Alfredo Lepera, Gardel inicia una larga gira latinoamericana que se venía postergando debido a los numerosos compromisos del cantor. Cuando llega a Bogotá fue el residenimiento más extraordinario que tuvo. Gardel actúa en Bogotá desde el 14 hasta el día 24. Actúa en el Teatro Real.